Hey buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo una noticia del Resident Evil 7, empezamos. En la conferencia de Sony por fin se mostró el esperado Resident Evil 7, se mostró con un gameplay y la verdad es que me ha sorprendido porque este Resident Evil 7 será en primera persona, además tiene toda la pinta que apostará por el terror psicológico en vez de la acción. Este Resident Evil 7 será compatible con las Playstation VR, que la verdad la experiencia tiene que ser terrorífica. Resident Evil 7 saldrá a la venta el 24 de enero del 2017 para PS4, Xbox One y PC, aunque la versión más completa será la de PS4, gracias a la experiencia VR. Sony ha confirmado que desde ya, los usuarios de PS4 que tengan el PS Plus podrán hacerse con la demo del Resident Evil 7. ¡Boo! La verdad es que este Resident Evil 7 tiene pinta de dar mucho miedo y eso mola mucho. A vosotros amigos, ¿qué os parece? ¿Qué os parece que ahora se juega en primera persona? Dejamelos en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo, si os ha gustado por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo, adiós.